¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechocillas al segundo episodio de la segunda temporada de Charla con Atenea Sigo todavía emocionada por esto Mi nombre es Paquivel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología En el capítulo de hoy se viene algo que sé que a muchos os encanta Guerra y destrucción masiva ¿Por qué qué le gusta a un griego una buena lucha? Ahí con los cuerpos sudorosos llenos de aceite esenciales ¿Por qué será que le gustaba tanto? Nunca lo sabremos Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que os conté sobre la Edipodia Layo y Epicasta tienen un hijo al que abandonan Layo se beneficia a un pobre chaval que se suicida de la vergüenza Y era, perdón, les manda a la Efinge en venganza El niño abandonado resulta estar vivo y llamarse Edipo Y cuando Layo iba a preguntar cómo librarse de la Efinge se encuentran y Edipo lo mata El chaval se va a Teba y deciden regalarle el trono y casarlo con su madre Y cuando se entera de que su madre, Epicasta, es su madre, mujer es su madre Se suicida y Edipo... Y ya aquí es cuando vosotros escogéis qué queréis creer Si que se arrancó los ojos y siguió con su vida O que siguió con su vida sin arrancarse los ojos y tuvo otra mujer y cuatro churumbeles La otra posibilidad es que los churumbeles fuesen con Epicasta Y esto es importante porque nuestro hilo conductor de la historia va a ir para algún sitio o para otro Dependiendo de lo que hayáis pensado Yo para mí me quedo con que eran de Epicasta Directamente Pero ya cada uno Que vaya, hoy precisamente vamos a hablar de sus hermosas criaturas Que de hermosas tenían mucho pero de inocentes... Bueno, juzgan vosotros mismos Antes de nada, recordaros que podéis seguirme en redes sociales a través de arroba paquivel con B y con dos L's Y ahí os voy a ir compartiendo cosas interesantes sobre arte, cultura clásica, curiosidades mitológicas y demás Pero vamos a lo que vamos Hoy os cuento la tebaida y los epígonos Que van a ir juntos porque no hay tanta chicha como con la Edipodia ¡Disfrutad! Al parecer de la tebaida sabemos que su autor no fue el mismo que la obra anterior Sino que era alguien afianzado en Mileto Esto lo sabemos por la tábula borgiana Que es un bajo relieve romano Una inscripción pero que está escrita en griego Sería la fuente más fiable hasta ahora Para el tema reconocimiento de autores en cuanto al ciclo tebano Se sabe de dónde era Pero no sabemos el nombre porque esa parte es la que se ha perdido Aunque de los epígonos sí que tenemos un nombre Antímaco de Teos En este caso no nos lo dice la tábula Sino que lo dice Aristófanes, el poeta En uno de los escolios que conservamos suyo Es decir, una de las notas que se incluía en los manuscritos para aclarar Algo así parecido a lo que hacemos ahora en los libros de la actualidad Tanto en una como en la otra Vamos a ver el desarrollo de la guerra entre los tebanos y los argivos Para que os aclaréis un poquillo más o menos entre teba y argos Que yo siempre había pronunciado mal la palabra argivo Que resulta que lleva el acento en la i Y yo como argos lo llevo en la a Pues siempre le decía Argivo Dato curioso El caso es que estos textos cuentan cómo se originó la guerra Por qué ocurrió Y cuál fue su desenlace Que es lo que os contaré a continuación de esta pequeña intro Que se tiene que hacer Porque si no iríais más perdidos que un cerdo en un garaje Es importante también que os destaque que esta guerra según Homero ocurrió justo antes que la de Troya Por lo que en época van casi más o menos de la mano En el episodio anterior os dije que fueron escritas alrededor de la misma época No que las historias fuesen a la vez Que ya os veo venir algunos a decirme por redes Pero no dijiste que irían a la vez Escrita, no acontecida Al parecer la Tebaida sería un poema de entre 6.000 y 6.600 versos Pero los fragmentos que se han conservado Han sido los del inicio El porqué de la guerra entre estos dos pueblos Así que hay estudiosos que creen que lo que se cuenta en estos dos libros No tendría origen realmente en Teba Al parecer los tebanos conocían la historia de otra forma Pero claro, fíjate tú de uno o de otro Cuando en este tipo de cosas siempre se cuenta lo que más le conviene a cada uno Porque si yo he perdido No voy a decir que he perdido Te voy a poner como si yo hubiera hecho unos esfuerzos brutales Pero el otro hizo trampa Me refiero lógicamente a época antigua En teoría ahora deberíamos tener todo suficiente capacidad Como para poder gestionar nuestras emociones y reconocer derrotas En teoría Esto también es bastante interesante Porque como ya os conté en el ciclo troyano Teba existió de verdad Al igual que pasó con Troya Pensaban que eran simples leyendas Pero, again, igual que pasó con Troya Se han encontrado evidencias arqueológicas No solo de que existió Teba Sino de que su primera destrucción fue en época mecénica Y que fue por una guerra Al fin y al cabo las leyendas siempre salen de alguna parte Y casi siempre tienen parte de verdad Sería lógico pensar que las dos guerras mortales más grandes Que recordaban en la antigüedad hubiesen ocurrido Que los datos ya se hayan tergiversado más o menos es lógico Pero que ocurrieran es un hecho También se descubrieron en esos yacimientos Que Teba estaba rodeada de una muralla defensiva De unos 5 metros de altura Por lo que es muy probable que en su interior albergase Algún palacio mecénico importante Además de todo eso, debemos sumar que hay nombres dentro de esta historia Como puede ser el de Eteocles Que son de origen mecénico Blanco y en botella, señores Es que todo cuadra Pero vamos a centrarnos ya en el meollo En la cuestión que nos ha traído aquí La guerra sangrienta Primero vamos a recordar los nombres de los hijos de Edipo E inserte nombre de la madre aquí Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene Los primogénitos son hombres Las pequeñas son mujeres Tuvieron la parejita dos veces La Tebaida comienza contándonos Cómo se originó la guerra Que fue, como no podía ser de otra manera Por una maldición Edipo, hastiado por la noticia De que se había beneficiado a su madre Decidió que lo mejor era No volver a mencionar el tema en la vida Ojos que no ven Uy, perdón Me ha salido del alma Pero oye, a los hechos me remito El caso es que ya sabemos todos Que la adolescencia es muy mala Y no iba a ser menos Para los dos príncipes de Teba del momento En este caso El que la cagó primero fue Polinices Porque no solo le recordó a su padre el insecto Sino que encima le echó en cara El parricidio que había cometido Yo me imagino esto Como la típica pelea de adolescente y padres En plan Papá, ¿me dejas ir a la orgía de Antímaco? No Pero papá, ¿qué van a ir todos? Que te he dicho que no Nunca me entiendes ¿Qué tengo que hacer para que me hagas caso? ¿Matarte como hiciste tú con el abuelo? Y ya, pues lógicamente de ahí Pues se lió todo Esa fue la primera razón Para la que Edipo ya empezara a calentarse Se sabe que había otra razón Hay gente que dice que es una cosa Gente que dice que es otra Pero nunca se ha conseguido dejar claro del todo Así que vamos a decir que fue por esta rabieta Y por algo más que vamos a pensar Que fue más serio que eso El caso es que Edipo dijo Sí, pues ahora te vas a cagar Y maldijo a sus dos hijos mayores Por lo que vamos a intuir Que esa otra cosa la hizo Eteocles Porque si no No se entiende que la tomase solo con ellos Esto me recuerda un poco a la última de Avatar Donde el pobre de Netellam Pagaba los platos rotos de Loa Se ve que es cosa de hermanos El caso es que Edipo maldijo Primero a sus hijos Con una guerra entre hermanos Y después con una lucha en la que se matarían el uno al otro Yo de aquí saco que esa segunda cosa sería Algo así como algún tipo de pelea Que tuvieron los dos hermanos En la que la cosa llegó a desmadrarse Al nivel de que afectase a las ciudades en algo Por ejemplo No sé si habréis visto El príncipe de Egipto De Dreamworks Pero ahí hay una escena En la que Moisés y Ramsés Con las cuadrigas Están haciendo una carrera Y se cargan la nariz de la esfinge Que estaban construyendo para el faraón Por algo parecido Lo que pasa es que Edipo Lo llevó al siguiente nivel Al fallecer Edipo Los dos hermanos Entablaron conversaciones A ver quién se quedaba con el trono Y para que la maldición de su padre No se cumpliera Decidieron que la mejor opción Para no discutir Era que cada uno reinara un año Y que así se fuesen turnando Ya veis por dónde van los tiros, ¿no? De aquí no puede salir nada bueno Efectivamente A Eteocles le tocó el primero Por ser el mayor Cuando terminó su año Se negó a ceder el trono a Polinices Porque decía que no era apto Y como Ete siguió insistiendo Lo desterró a Eteba Y claro Como era el rey en ese momento Nadie le contradijo Y Polinices tuvo que abandonar la ciudad Después de vagar un tiempo Terminó por llegar a Argos Y establecerse allí Iba todo de lo más bien Hasta que tiene una pelea con Tideo Otro exiliado De otro sitio Que había matado a un hermano O a unos sobrinos O al sucesor del trono O algo así, no sé Mató a alguien Y lo desterraron también En este caso Lo desterraron de Etolia Para que dejasen de discutir Adrasto El rey de Argos Les dice Mirad Podéis seguir peleando O casaros con dos de mis hijas Y lucharemos para volver A poneros cada uno en vuestra tierra Claro Adrasto aquí Tonto no era Él dijo Tengo aquí un exiliado Que está deseando vengarse Y a un príncipe Que echaron por querer ostentar el trono Es mi oportunidad De que mis hijas sirvan Para algo de una vez Y me alíen con la ciudad de Calidón Que es de donde venía el Tideo Y con Tebas Que es de donde viene Polinices Los dos chavales Lógicamente aceptan el trato Y se preparan para la guerra Es aquí cuando ya se empieza a montar El número de príncipes Reyes y demás Que irían a la guerra contra Tebas Y es donde Kilo Decide sacar su argumento Para su obra En concreto En la famosa Siete contra Tebas De esta obra es de donde se saca Casi toda la información Por lo que es posible Que muchos de los hechos No ocurrirán tal cual Pero es que es de donde Único tenemos Para tirar un poco Así tendríamos como paladines A Adrasto Polinices Tideo Anfiarao Del que ahora os cuento la historia Y Podemonte Capaneo Y Partenopeo Que eran de Arcadia De estos El que tuvo la historia Más relevante e interesante Era Anfiarao Que era el cuñado del rey Este hombre era un adivino Y predijo Lo que iba a ocurrir en la guerra Por lo que no quería tomar parte Además No es que se llevase Del todo bien con su cuñado Se queda esto patente Sobre todo cuando Adrasto Al enterarse De que no quería ir a la guerra Se lanzó contra Anfiarao Para darle de guantazo Tideo y Polinices Persuaden Y sobornan A Erífile La esposa de este hombre Para que le convenciera Porque era uno De los mejores guerreros Que tenían Daba la casualidad Oye fíjate De que Armonía De la que ya os contaré La historia en redes sociales En algún momento Era antepasada de Polinices Y el collar mágico Que Afrodita Le había regalado En su día a la muchacha Lo tenía él Como reliquia familiar Que vosotros diréis ¿En serio se llevó eso a Teba? ¿Para qué? Pues buena pregunta Pues mira Ahora mismo le iba a servir de algo Polinices le da el collar A Erífile Que automáticamente La convirtió En la mujer más irresistible Del planeta Ese era el poder del collar La mujer que estaba obsesionada Porque se estaba haciendo vieja Y eso era un suicidio social Prácticamente en Grecia Para muchas Sobre todo siendo de la realeza Aceptó sin pensárselo Es así como finalmente Anfiarao y el hermano de este Viajan con las tropas A Teba Que era la que estaba más cerca Y en consecuencia Es donde iban a atacar primero De aquí deriva la leyenda De que Tebas tenía en su muralla Siete puertas Y que por eso fueron Siete los caudillos elegidos Pero en los yacimientos No se ha podido encontrar Por ahora Evidencia de que existieran Estas siete puertas Así que eso queda en parte En la leyenda por el momento Finalmente llegan a Tebas Y antes de liar la parda Deciden intentar La vía del diálogo Mandan a Tideo A hablar con Eteocles Porque claro No iban a mandar a Polinices Y que le reventara El hermano la cabeza Allá de primera Tideo le pide al rey Que abdiquen su hermano De forma pacífica Pero lógicamente Eteocles no quiere Por lo que se termina Declarando la guerra De manera oficial Es así como se le asigna A cada general Una de las siete puertas De la muralla Para atacar Comenzando el asedio De la ciudad Es decir Que se quedaran allí Apalancados Amenazando durante Un tiempo Antes de finalmente Atacar Es una estrategia Muy utilizada Porque así cortan Comunicación de la ciudad Con el exterior Y no pueden abastecerse Fuera de la muralla Con lo que en la mayoría De los casos Llegaba el momento En el que Se quedaban sin suministros Y se debilitaban Aquí es donde la cosa Se empieza a poner mística Porque Eteocles Viendo eso Le consulta a Tiresia Qué hacer para poder Ganar la guerra Por primera vez El príncipe más listo Y le hace caso a Tiresia Aplausos para Tiresia Por favor Que no estaba ahí De adorno Como las mujeres Al final El adivino le comenta Que lo que tiene que hacer Es sacrificar a un príncipe De la casa real Porque el dios de la guerra Ares Seguía todavía mosqueado Con la familia Tebana Porque uno de sus antepasados Le mató un dragón Al que le tenía cariño Creonte se ofrece voluntario Pero su hijo Meneceo Para salvar a su padre Se ofrece voluntario Como tributo A los Katniss Y se quita la vida En la cueva del dragón Haciendo que Ares Se relaje un poquito Y les dé su beneplácito Efectivamente Cuando Capaneo Uno de los jefes Del ejército de Argos Comienza a trepar la muralla Un rayo de Zeus Lo atraviesa Que diréis Qué narices tiene que ver Zeus Aquí ahora Si el que estaba cabreado Era Hades Perdón Hades No Hades Pues porque Capaneo Muy inteligente No era Entonces decidió Que era una magnífica idea Antes de subir la muralla Gritar que ni el mismo Zeus Podría pararle Claro Zeus expuso En plan De amenazas a mí Y los chamuscos Viendo esto Los temanos Primero fliparon Lógicamente Y luego tuvieron La suficiente confianza Como para salir A cargarse A muchos de los archivos Entre ellos A dos de los generales Partió no peo E y pomedón Los que No le importaban A nadie un carajo Vaya Y aquí es donde Se viene uno de los Se os me acuerdo De esta guerra Señores En cuestión De personajes secundarios Recordáis que Anfiarao No quería ir a la guerra Y que al final Medio le obligaron Ahí entre su mujer Y esta gente Pues seguía con el rencor Ahí carcomiéndole Por lo que Clamaba venganza Vio su oportunidad Cuando hirieron A Tideo Que encima Le hirió Un chaval Que tenía el mismo nombre Que la persona A la que a él Había matado Y por la cual Fue exiliado Melanipo O sea Ya hay que tener Mala suerte también Atenea Que tenía predilección Por el amigo Tideo Quiso ayudarle Dándole un elixir Pero Anfiarao La vio descender Desde el cielo Con la botella Y aprovechó el momento Dijo esta es la mía Cogió a Melanipo Se lo puso a huevo A Tideo Y le dijo Que si lo mataba Se recuperaría De su herida Claro Cuando un adivino Te dice eso Quitando las veces Que lo ignoran Pues se le hace caso Tideo mató al chaval Atenea Vio como lo hacía Y asqueada Porque pensaba Que Tideo había aprendido La lección Decidió que no merecía La pena ayudarlo Y tiró el elixir Consecuencia Tideo murió Como la cosa Se estaba ya desmadrando Y estaban muriendo Ciento y la madre Polinices decide Que lo mejor Es que haga Un combate exclusivo Entre él y su hermano Para decidir El final de la guerra Imagino que os estaréis Acordando ahora mismo De la maldición Que había lanzado Edipo Y de por qué Esta era la peor idea Que podía haber dado El príncipe Tebano Pues se ve que ellos No se acordaban Porque allá que fueron Como era de esperar Los dos se atravesaron Mutuamente Y terminaron muriendo Al frente del ejército Tebano Y estos finalmente Vencieron a los archivos Hay dos versiones En cuanto a lo que ocurre Con Anfiarao En una se nos cuenta Que se salvó Porque Zeus lanzó Un rayo que abrió La tierra Justo antes de que Le mataran Y en consecuencia Es el único mortal Que vaga por el inframundo Desde entonces Y en otra se dice Que murió Y que Adrasto Lamenta su pérdida Esto lo dice Píndaro Pero a mí me suena Un poco mal No tiene mucha lógica Sobre todo después De lo que había pasado Y de saber Que le tenía manía Finalmente El único que de verdad Consigue escapar Realmente vivo Es Adrasto Que se pira de allí Con su caballo Y no le ven ya más el pelo En los epígonos Se nos cuenta también Una batalla Que ocurrió después De esta Cuyo cabecilla Por parte de los tebanos Fue Laodamante El hijo de Eteocles Y por parte de Argos Fueron los hijos De los caudillos Que habían muerto En esa primera expedición En esta ocasión La victoria Sí que habría sido Para los archivos Pero no hay demasiados Testimonios al respecto Por lo que se concluye Que la más interesante Fue la primera La que os acabo de contar Digo lo de los testimonios Porque los que nos cuentan esto Fueron Pausania Y Apolodoro Y ni ellos Se pusieron de acuerdo Porque cada uno Da datos diferentes Un dato interesante Es que cuando la ciudad Había caído Tiresia Instó a los ciudadanos A escapar Mientras él se quedaba Para intentar negociar Algún acuerdo de paz Muchos concluyen Que fue ahí Cuando se le dio muerte Y finalmente El pobre Tiresia Cayó Junto con Teba No sé vosotros Pero yo me reíos de la Mientras hacía La documentación pertinente Entre el que maldice A sus hijos Por recordarle algo que hizo El que tiene las luces De vacilarle a Zeus Y el que se toma la justicia Por su mano Y se venga a su manera Esta historia es grandiosa Ahora Yo os lanzo una pregunta Que además La tenéis a modo de encuesta Los que me escucháis En Spotify ¿Cuál de los dos ciclos Os ha gustado más? ¿El tebano O el troyano? Yo no soy capaz de elegir Pero he de decir Que con el tebano Me he reído bastante más Así que eso es Un gallifante clarísimo Puede que algún día Haga algún ranking En Instagram A ver cuántos puntos Sacamos a favor De uno o de otro Aunque la de Troya También fue una batalla enorme Esta que os he contado Es la que se considera La primera más grande Dentro de las ciudades griegas En sí Ya que hasta el momento Siempre habían sido Contra otros países Es más Por los hallazgos arqueológicos Se ha podido deducir Que también fue única Por la estrategia que se usó Un ejército Es vencido en campo abierto Se refugia en las murallas Y otro Más inexperto Los rodea Y sufre muchas bajas Por armas lanzadas Desde la ciudad Viendo la debilitación Finalmente el primer ejército Sale de las murallas Y derrota al segundo Eso era algo Que no se había visto Hasta ese momento Pero por hoy Vamos a dejarlo aquí No sin antes adelantaros Que el tema de la semana Que viene Es uno de los que me han pedido Varias veces por redes sociales Y no había podido explicaros Porque hay mucho que contar Y en redes Se me quedaba la cosa corta Así que qué mejor Que contarlo por aquí Estad atentos Porque si esto ha sido salseo Lo que se viene Son curvas y de las peligrosas Si queréis que trate algún tema En concreto Tanto por redes Como por el podcast Podéis mandarme un mensaje privado A través de Instagram O Facebook O comentar tanto en YouTube Como en TikTok Que estaré pendiente De todo lo que me sugiráis Bueno, pequeñas lechucillas Os abandono Una semana más Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Seneca Los hombres aprenden Mientras enseñan Sé buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!